Sumérgete en la Palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el Pastor David Salazar. Hola a todos mis amigos y hermanos que nos escuchan por medio de este programa en todo el mundo. Es un gozo poder servir a cada uno de ustedes. Quiero brevemente compartir con ustedes cuán agradecido estoy por los mensajes y comentarios de agradecimiento por este programa que me han llegado. Es muy lindo saber que tenemos hermanos de diferentes partes de Latinoamérica, amigos de México, amigos de Perú, de Colombia, amigos de Chile, de Ecuador, Argentina, Venezuela y otros países que están suscritos al programa y que diariamente escuchan el estudio bíblico. Dios los siga a todos bendiciendo y como siempre, mi único propósito es incentivar a que cada uno de ustedes estudie más la Palabra de Dios para poder desarrollar la fe verdadera que nos sostendrá en el medio de la prueba. Si hay alguna inquietud o pregunta en relación al tema, no duden en escribirme directamente vía e-mail a la siguiente dirección, david.pathwaytoparadise.org. Nuevamente la dirección es david.pathwaytoparadise.org. Haré todo lo posible por contestar tan pronto como me sea posible cada una de sus preguntas. Vamos hoy a comenzar una nueva semana de estudios y hoy comenzamos también con un nuevo capítulo. El capítulo que estaremos estudiando es el capítulo 8 de Daniel. El tema que tendremos para esta semana y para hoy es titulado de la contaminación a la purificación. Antes de comenzar, hagamos una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos porque nos permites venir a ti en oración y pedimos también de que hoy tú nos enseñes y que hablas nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender la palabra viva y eficaz que viene en tu palabra. Permite, Señor, de que este estudio nos ayude a comprender y conocerte mejor y que por tu gracia seamos renovados en este día para honrar y glorificar tu nombre. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana se titula De la contaminación a la purificación y esta lección abarca Daniel capítulo 8. Ahora, este capítulo es sumamente importante porque se encuentra en el centro de la historia de la iglesia dentista del séptimo día, de la escatología, de la doctrina y la auto-identificación como la iglesia remanente de Apocalipsis. En resumen, esta visión nos muestra, a través de la tipología de los servicios de santuario, el núcleo de los mensajes de los tres ángeles del Apocalipsis y revela también los aspectos fundamentales y esenciales del plan de salvación. Por último, este capítulo señala el verdadero propósito del plan de redención de Dios, es decir, la restauración en el alma de la imagen o carácter de Dios. En esta época en que muchos cristianos han olvidado este verdadero propósito, el estudio y la comprensión de Daniel 8 demuestra ser de suma importancia. Como nos dice la pluma inspirada en el libro La Educación, la página 113, el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Este es, sin lugar a duda, el plan central, el tema central de la Biblia. Y para nosotros, la palabra de Dios tiene que tener ese propósito. Tiene que enseñarnos, apuntarnos a cómo Dios quiere restaurar en nosotros su imagen, su carácter. Comencemos leyendo en Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27. Leemos. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, Aquí podemos ver lo que el Señor promete al pueblo de Dios en relación al plan de redención. El plan de redención, el propósito de Dios, es limpiar al hombre de toda iniquidad, a quitar el pecado de la vida de los hombres. Como leemos en Mateo 1.21, acerca de la promesa de Cristo al venir a la tierra, Dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es muy importante recalcar que el Señor nos dice en su palabra de que Él nos va a salvar de nuestros pecados y no en nuestros pecados. Muchas personas piensan o afirman que Cristo nos salva en nuestra condición, en nuestros pecados. Y eso es un error terrible, porque la idea de la restauración es que el Señor nos quiere justamente restaurar, o sea, llevarnos a un estado diferente al que estamos ahora. Esta restauración es completa. El Señor promete una restauración completa. Y esta idea de simplemente pensar que sólo el perdón y la absolución de los pecados es suficiente, es un error, porque quita el poder del Evangelio, el poder de Cristo, el verdadero propósito por el cual Él vino a la tierra. Esta diferencia de lo que la vida nos dice que seremos salvos del pecado y no en los pecados, es lo que nos dará la libertad de poder vivir en el cielo sin tener la tentación a caer otra vez en el pecado. Por eso Dios tiene que quitar de nosotros el pecado. Y cuando conocemos de Dios, cuando nos acercamos a Él, vamos a querer que Él limpie nuestras vidas, que Él quite el pecado de nuestras vidas y que nos purifique y nos haga tal cual Él es. Leemos en Génesis 6.14 y veamos lo que el Señor le indicó a Noé acerca del arca, una lección importante para nosotros. Leemos, En este versículo vemos la instrucción de Dios a Noé para construir y cubrir el arca, tanto por dentro como por fuera con brea. La palabra hebrea para brea es el kafar, y por lo general en el Antiguo Testamento se traduce esta palabra como expiación. Esto es porque poner brea por dentro y por fuera es como decir expiar. Es decir, que el Señor quería que Noé expiara el arca por dentro y por fuera. Y esto es la obra de Dios en expiarnos el pecado. No solamente Dios quiere otorgarnos por fuera el perdón, pero quiere que por dentro también experimentemos la limpieza del pecado. El Señor no solamente nos expía al perdonarnos el pecado, no nos expía del pecado simplemente diciéndonos que nos perdonó. También Él tiene el poder de limpiarnos por dentro del pecado y expiarnos de toda iniquidad. Por eso podemos entender de que al igual que Noé y su familia entraron en el arca cubierta de brea, Dios quiere cubrirnos con la sangre expiatoria de Cristo tanto en el exterior, es decir, tanto en nuestras acciones externas y el perdón legal de los pecados, como por dentro, en nuestra voluntad, nuestros motivos y nuestro corazón. Esta es la esencia del Evangelio, la esencia de las buenas nuevas. En éxodo 25, 10 y 11, leemos acerca de lo que el Señor usó para cubrir el arca del pacto. Leemos, Harán también un arca de madera de acacia de dos codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y le harás una cornisa de oro alrededor. Aquí vemos cómo el Señor instruye a Moisés a construir el arca del pacto. Esta arca del pacto no era muy grande, era una caja relativamente pequeña, pero esta caja que era hecha de madera, de acacia, tenía que ser cubierta por dentro y por fuera de oro. Podemos notar entonces que al igual que en la experiencia que Dios le dio a Noé, cuando hizo esa arca, que fue la forma como Dios salvó a Noé y su familia del diluvio, el Señor le dijo a él que cubriese esa arca con brea, o sea que expiara esa arca por dentro y por fuera con brea, Dios le indicó también a Moisés a que haga lo mismo con esta arca del pacto, a que la expíe o la cubra con oro por dentro y por fuera. Este oro representa el carácter de Cristo, el carácter de Cristo que el ser humano necesita tener. Aquí vemos una ilustración muy clara acerca del plan de Dios en nuestra salvación. Tal como la madera de acacia es una madera que puede pudrirse, que puede dañarse, que por sí sola no aguantaría los elementos externos del tiempo, del viento, del sol, los elementos adversos de la naturaleza. El Señor le indicó a Moisés que la cubra con oro. Ese oro, ese metal precioso, no solamente le hacía hermosa la vista, pero realmente se convertía en la mejor protección contra todo elemento externo, contra toda polilla, toda adversidad que pudiese tener en su alrededor. De hecho, el oro se usa hasta el día de hoy como uno de los mejores elementos de protección y cuidado. Los astronautas en el espacio usan láminas de oro para protección. Así, nosotros también debemos entender de que el oro representa el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, cuando viene a nuestra naturaleza humana y nos cubre, somos revestidos tanto por fuera, por dentro, por Él, entonces no solamente atraeremos a otros a los pies de Jesús por lo hermoso del carácter de Él, pero también al ser cubiertos por Cristo, al ser expiados por su sangre, al estar revestidos de su carácter, tendremos la única protección contra los elementos que existen en el mundo, contra la tentación, contra el pecado, contra la concupiscencia, contra aquellas cosas que nos podrían afectar en la carne, pero al estar escondidos en Jesús, al estar cubiertos con Él, podremos resistir al maligno, podremos rechazar sus insinuaciones y tentaciones y podremos brillar porque el brillo es de Cristo. Permítanme leerles una cita que se encuentra en el libro Consejos para la Iglesia, la página 141, que nos dice El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Él ha dado, en su santa ley, un trasunto de su carácter. El ideal del carácter cristiano es asemejarse a Cristo. Con esto se abre entre nosotros una senda de progreso constante. Tenemos un objeto que conquistar, una norma que alcanzar, que incluye todo lo bueno, lo puro, lo noble y lo elevado. Debe haber una lucha continua y un progreso constante hacia adelante y hacia arriba, hacia la perfección del carácter. Vemos aquí como el Señor nos indica, nos muestra cuál es nuestro ideal, cuál es nuestro objetivo por conquistar, y es tener el carácter de Cristo. ¿Te has puesto tú esa meta en tu vida? ¿Ese es el objetivo que tú te has trazado como persona, como individuo? Reflejar a Cristo debe ser nuestro mayor anhelo, porque eso es la restauración que Dios quiere hacer en nosotros. Sabemos de que nuestro cuerpo, nuestra limitación de nuestra carne, impedirá que tengamos esa glorificación, si no hasta el día en que Cristo venga. Pero nuestro carácter, nuestra esencia, puede ser hoy transformada, puede ser hoy moldeada a la similitud de Jesucristo. Y esto va a ser el mayor testimonio para el mundo. Cristo en ti, Cristo en mí, esa esperanza de gloria. Cuando las personas puedan ver en los seguidores de Cristo el carácter real de Jesús, entonces entenderán la gloria de Dios, comprenderán lo que significa el amor a Dios, el amor al prójimo, y por qué el carácter y la ley de Dios son una misma cosa. Esto es, mis amados hermanos, la razón por la cual Dios desea con fervor que nosotros reconozcamos nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él y vayamos con fe a postraros ante Él, que lo busquemos de corazón mientras podemos alcanzar misericordia, mientras podemos entrar en la presencia de Dios aún en el tiempo de juicio y podemos ser cubiertos por Él, cubiertos por su gracia, por su carácter, de tal manera que nuestra vida sea escondida en Cristo, que nuestra vida sea como esa arca del pacto, preciosa a la vista de todos, porque Jesús ha hecho de esta vasija de nosotros su morada. Que el Señor te bendiga y te guarde en este día, que tengas un hermoso y bendecido día y que por su gracia podamos volver mañana a estar juntos para continuar estudiando más de la Palabra de Dios. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.